volvamos al comienzo cuando la ley del más fuerte era la única ley la luz de la razón todavía no se había encendido y el débil estaba totalmente a merced del fuerte el individuo débil entonces comenzó a aprender cómo defenderse hizo uso de un garrote una piedra una lanza una onda o un arco y flechas y con el correr del tiempo en vez de la fuerza física fue la inteligencia la que se convirtió en el principal factor de decisión en la batalla el carácter salvaje se fue suavizando gracias al despertar de sentimientos nobles y así de manera imperceptible traseras de progreso continuado hemos pasado de la lucha brutal del animal irracional a lo que llamamos la guerra civilizada de hoy en la que los combatientes se estrechan la mano hablan de manera amistosa y fuman cigarros en los entreactos listos para volver a meterse de lleno en el conflicto normal en cuanto reciben una señal que los pesimistas digan lo que quieran de aquí una prueba absoluta de un avance gratificante pero ahora cuál es la siguiente fase de esta evolución la paz todavía no en modo alguno el próximo cambio debería derivarse naturalmente de las creaciones modernas debería consistir en la disminución continua del número de individuos comprometidos en una batalla el aparato será de una gran potencia pero para manejarlo sólo serán necesarios unos pocos individuos gracias a este progreso una máquina o mecanismo con el menor número posible de individuos será cada vez más importante como elemento bélico y la consecuencia totalmente inevitable de ello será el abandono de unidades grandes torpes de movimientos lentos y difíciles de manejar el principal objetivo será hacer que el aparato bélico alcance la mayor velocidad posible y la máxima tasa de liberación de energía la pérdida de vidas se irá haciendo más y más pequeña y por fin con el número de individuos en constante disminución solamente las máquinas se enfrentarán en una contienda sin derramamiento de sangre de la que las naciones serán simples espectadores interesados ambiciosos cuando se alcance este estado feliz la paz estará asegurada pero no importa a qué grado de perfección se lleven las armas de disparo rápido los cañones de gran potencia los proyectiles explosivos los botes torpedo y otras herramientas bélicas no importa con qué grado de destructividad se diseñen ese estado nunca se alcanzará mediante semejantes creaciones todas estas herramientas requieren hombres para su manejo los hombres son una parte indispensable de la maquinaria su objetivo es matar y destruir su poder reside en su capacidad para hacer el mal mientras los hombres se enfrenten en batalla habrá derramamiento de sangre el derramamiento de sangre siempre mantendrá despierta una pasión bárbara para romper este espíritu feroz se debe introducir una innovación radical algo que nunca antes se haya dado en la guerra un principio que inevitable y forzosamente convierta la batalla en un mero espectáculo en un juego en una contienda sin pérdida de sangre para llegar a este resultado se debe prescindir de los hombres las máquinas deben luchar contra las máquinas pero cómo conseguir algo que parece imposible la respuesta es bastante simple produciendo una máquina capaz de actuar como si fuera parte de un ser humano no un mero artilugio que conste de palancas tornillos ruedas pedales y nada más sino una máquina que encarne un principio más alto el cual le permitiría realizar sus tareas como si tuviera inteligencia experiencia razón juicio mente esta conclusión es el resultado de pensamientos y observaciones que se han extendido a lo largo de toda mi vida y ahora voy a describir brevemente cómo llegué a conseguir lo que en un principio parecía un sueño irrealizable hace mucho tiempo cuando era un niño me aquejaba un problema peculiar que al parecer se debía a una excitabilidad extraordinaria de la retina consistía en la aparición de imágenes que por su persistencia emborronaban la visión de los objetos reales e interferían con el pensamiento cuando se me decía una palabra la imagen del objeto que ésta designaba aparecía vívidamente ante mis ojos y muchas veces me era imposible decir si el objeto que veía era real o no esto me causaba una gran incomodidad y ansiedad y yo intentaba liberarme del hechizo por todos los medios pero durante largo tiempo lo intenté en vano y tuve que esperar como aún recuerdo con claridad hasta que tuve unos 12 años para conseguir por primera vez mediante un esfuerzo de la voluntad hacer que una imagen que se me había presentado se desvaneciese mi felicidad nunca será tan plena como entonces pero desafortunadamente o eso pensé en aquel momento el viejo problema volvió hoy con él mi ansiedad y entonces fue cuando comenzaron las observaciones a las que me refiero en concreto noté que cuando la imagen de un objeto se me aparecía ante los ojos era porque había visto algo que me la recordaba en los primeros casos pensé que era una mera coincidencia pero pronto me convencí de que no era así una impresión visual recibida consciente o inconscientemente precedía siempre a la aparición de la imagen poco a poco fue creciendo en mí un deseo de averiguar en cada caso qué era lo que hacía que las imágenes aparecieran y satisfacer este deseo pronto se convirtió en una necesidad la siguiente observación que hice fue que al igual que esas imágenes se producían como resultado de algo que yo había visto también los pensamientos que había concebido se sugerían por un proceso similar otra vez experimenté el deseo de localizar la imagen que causaba el pensamiento y esta búsqueda de la impresión visual original se convirtió en una segunda naturaleza mi mente comenzó a funcionar de una manera automática por así decirlo y en el curso de los años que siguieron casi inconsciente adquirí la habilidad de localizar en cada ocasión y por regla general de manera instantánea la impresión visual que había desencadenado el pensamiento eso no es todo no mucho antes me di cuenta de que también mis movimientos eran impulsados de la misma manera y así buscando observando y verificando continuamente año tras año he demostrado y así lo hago diariamente mediante cada pensamiento y cada acto para mi absoluta satisfacción que soy un automata dotado de capacidad de movimiento que simplemente responde a los estímulos externos que baten sobre mis órganos sensitivos y piensa actúa y se mueve en consecuencia sólo recuerdo uno o dos casos en toda mi vida en los que fui incapaz de localizar la primera impresión que impulsó un movimiento o un pensamiento o incluso un sueño es natural que con estas experiencias concibiera hace tiempo la idea de construir un automata que me representaría de modo mecánico y que podría responder como yo mismo hago pero por supuesto de una manera mucho más primitiva a influencias externas evidentemente este automata tendría que tener fuerza motriz órganos para la locomoción órganos directivos y uno más órganos sensitivos adaptados de tal modo que pudieran ser excitados por estímulos externos esta máquina ejecutaría razonaba yo sus movimientos igual que lo haría un ser vivo pues tendría todos sus elementos o características mecánicas principales para lograr el modelo completo todavía faltaba la capacidad para el crecimiento y la reproducción y por encima de todo la mente pero el crecimiento no era necesario en este caso ya que la máquina podría fabricarse totalmente desarrollada por así decirlo en cuanto a la capacidad de reproducción también se podría dejar fuera de consideración puesto que en el modelo mecánico simplemente significaba un proceso de fabricación que el automata fuera de carne y hueso de madera y acero importaba poco siempre y cuando pudiera ejecutar todas las tareas que se le solicitasen como un ser inteligente para ello tenía que tener un elemento que correspondiera con la mente el cual ejercería el control sobre todos sus movimientos y operaciones y lo llevaría a actuar en cualquier caso imprevisto que se le pudiera presentar con sabiduría razón juicio y experiencia pero este elemento lo podía encarnar fácilmente en él si le transmitía mi propia inteligencia mi propio entendimiento así que esta invención evolucionó y dio origen a un nuevo arte para el que se ha sugerido el nombre de teleautomática que quiere decir arte de controlar los movimientos y operaciones de autómatas distantes evidentemente este principio era aplicable a cualquier tipo de máquina que se moviera por tierra mar o aire para poner esto en práctica por primera vez seleccione un bote ver figura 2 una batería de almacenamiento colocada en él suministraba la fuerza motriz la hélice a la que hacía funcionar un motor representaba los órganos locomotores el timón controlado por otro motor del mismo tipo al que también hacía funcionar la batería ocupaba el lugar de los órganos directivos en cuanto a los órganos sensitivos obviamente mi primer pensamiento fue utilizar un dispositivo que respondiera a los rayos de luz como una pila de selenio para representar el ojo humano pero tras investigar el asunto más de cerca descubrí que debido a dificultades experimentales y de otro tipo no se podía llevar a efecto un control completamente satisfactorio del automata a través de la luz de calor radiante de radiaciones hercianas o de rayos en general esto es de perturbaciones que atraviesan el espacio en línea recta una de las razones era que cualquier obstáculo que se colocara entre el operador y el automata distante ubicaría a este fuera del control de aquel otra razón era que el dispositivo sensitivo que representaba al ojo habría tenido que estar en una posición determinada respecto del aparato de control a distancia y esta necesidad impondría grandes limitaciones al control todavía había otra razón muy importante y es que al utilizar rayos sería difícil sino imposible dar al automata rasgos o características individuales que lo distinguieran de otras máquinas de este tipo evidentemente el automata debería responder únicamente a una llamada en particular como una persona responde a un nombre estas consideraciones me llevaron a concluir que el dispositivo sensitivo de la máquina debería corresponderse más con el oído que con el ojo de un ser humano ya que en este caso se podrían controlar sus acciones con independencia de los obstáculos que interviniesen sin tener en cuenta su posición relativa respecto del aparato de control a distancia y por último pero no menos importante permanecería sordo y sin reaccionar como un sirviente fiel a ninguna llamada que no fuera de su señor estos requisitos hacían imperativo utilizar en el control del automata en vez de luz u otros rayos ondas o perturbaciones que se propagaran por el espacio en todas las direcciones como el sonido o que siguieran un patrón de menor resistencia en cualquier caso curvo logre el resultado que me proponía por medio de un circuito eléctrico colocado dentro del bote ya ajustado o sintonizado exactamente a las vibraciones eléctricas del tipo adecuado que se le transmitían desde un oscilador eléctrico distante este circuito al responder aunque débilmente a las vibraciones transmitidas influía en imanes y en otros artilugios a través de los cuales se controlaban los movimientos de la hélice y del timón y también las operaciones de muchos otros electrodomésticos por el sencillo medio descrito la sabiduría la experiencia el juicio la mente por así decirlo del operador distante se encarnaban en la máquina que era por ello capaz de moverse y de ejecutar todas sus operaciones con razón e inteligencia se comportaría exactamente como una persona con los ojos vendados que obedeciera directrices recibidas a través del oído los autómatas construidos hasta entonces tenían mentes prestadas por así decirlo ya que cada uno simplemente formaba parte del operador distante que le transmitía sus órdenes inteligentes pero este arte sólo está en su comienzo me propongo mostrar que a despecho de que hoy pueda parecer imposible se puede idear un autómata que tenga su propia mente con ello me refiero a que será capaz sin depender de un operador dejado a su albedrío de ejecutar una gran variedad de actos y operaciones como si tuviera inteligencia en respuesta a influencias externas que estimulen sus órganos sensitivos podrá seguir un recorrido diseñado o obedecer órdenes dadas con mucha antelación será capaz de distinguir entre lo que debe y lo que no debe hacer y de tener experiencias o dicho de otra forma de recordar impresiones que sin duda influirán en sus siguientes acciones de hecho ya he concebido un plan así aunque desarrollé este invento hace muchos años y aunque con frecuencia se lo explicaba a mis visitantes en las pruebas de laboratorio no se hizo conocido hasta mucho tiempo después de que lo hubiera perfeccionado y entonces como es natural suscitó gran discusión y unos reportajes sensacionales pero la mayoría no comprendió la verdadera trascendencia de este nuevo arte como tampoco reconoció la gran fuerza del principio subyacente como pude juzgar por los numerosos comentarios que aparecieron se consideró que los resultados que había obtenido eran completamente imposibles incluso los pocos que estaban dispuestos a admitir la viabilidad del invento sólo vieron en él un torpedo automóvil que se podía utilizar con el propósito de hacer volar acorazados por los aires con éxito dudoso la impresión general era que yo únicamente había considerado el gobierno de una nave a través de rayos hercianos o de otro tipo hay torpedos que son dirigidos de manera eléctrica por cables y hay medios de comunicarse sin cables y la de arriba era desde luego una inferencia obvia aunque no hubiera conseguido más que eso ya habría hecho un pequeño avance pero el arte que he desarrollado no contempla únicamente el cambio en la dirección de una nave que se mueve ofrece los medios para un control absoluto en todos los sentidos de los innumerables movimientos de traslación así como de las funciones de todos los órganos internos con independencia de su número de un automata individualizado las críticas al hecho de que podría haber interferencias en el control del automata las hicieron personas que ni siquiera sueñan con los maravillosos resultados que se pueden conseguir con el uso de vibraciones eléctricas el mundo se mueve despacio y es difícil ver las nuevas verdades ciertamente de acuerdo con este principio puede haber un arma ya sea de ataque o de defensa de una destructividad tanto mayor cuanto el principio es aplicable a naves submarinas y aéreas casi no hay restricciones a la cantidad de explosivo que puede llevar o a la distancia a la que puede golpear y un fallo es prácticamente imposible pero la fuerza de este nuevo principio no reside totalmente en su destructividad su advenimiento introduce en la guerra un elemento que nunca había existido antes una máquina que lucha sin hombres como medio de ataque y defensa el desarrollo continuo en esta dirección hará definitivamente de la guerra una mera contienda entre máquinas sin hombres y sin pérdida de vidas un estado que habría sido imposible sin esta nueva orientación y que en mi opinión es necesario alcanzar como algo previo a la paz permanente el futuro corroborará o refutará estos puntos de vista mis ideas sobre este tema han sido propuestas con convencimiento profundo pero con espíritu humilde establecer relaciones pacíficas permanentes entre las naciones sería la manera más efectiva de reducir la fuerza que retarda a la masa humana así como la mejor solución a este gran problema de los humanos pero se realizará jamás el sueño de la paz universal esperemos que sí cuando toda la oscuridad se haya disipado a la luz de la ciencia cuando todas las naciones se hayan fundido en una y el patriotismo sea idéntico a la religión cuando sólo haya una lengua un país un fin entonces el sueño se habrá hecho realidad el tercer problema cómo aumentar la fuerza que acelera a la masa humana el aprovechamiento de la energía del sol de las tres posibles soluciones al problema fundamental de aumentar la energía humana esta es con diferencia la más importante no sólo por su relevancia intrínseca sino también por su íntima relación con los muchos elementos y condiciones que determinan el movimiento de la humanidad para proceder sistemáticamente tendría que ocuparme de todas las deliberaciones que me guiaron desde el comienzo en mis esfuerzos por llegar a la solución y que me han conducido paso a paso a los resultados que ahora voy a describir como estudio preliminar del problema no estaría además una investigación analítica como la que yo he hecho de las fuerzas primordiales que determinan el movimiento hacia adelante en particular para transmitir la idea de esa velocidad hipotética que como se explicó al principio es una magnitud de la energía humana pero tratar esto aquí como me gustaría excedería el alcance del presente tema basta decir que el resultado de todas esas fuerzas está siempre en la dirección de la razón por lo que esta última determina en cualquier momento la dirección del movimiento humano esto equivale a decir que todo esfuerzo que se aplica científicamente ya sea racional útil o práctico debe estar en la dirección en la que se mueve la masa el hombre práctico racional el observador el hombre de negocios el que razona calcula o decide por adelantado aplica cuidadosamente su esfuerzo para que cuando el efecto llegue lo haga en la dirección del movimiento con lo que éste se vuelve más eficiente y es en esta sabiduría y habilidad donde reside el secreto de su éxito cada nuevo hecho que se descubre cada nueva experiencia o elemento que se añade a nuestro conocimiento y que entra en el dominio de la razón influye en ellos y por eso cambia la dirección del movimiento el cual sin embargo debe tener lugar siempre a lo largo de la resultante de todos esos esfuerzos que en ese tiempo designamos como razonables esto es que nos preservan que son útiles fructíferos o prácticos estos esfuerzos conciernen a nuestra vida diaria a nuestras necesidades y comodidades a nuestro trabajo y a nuestros negocios y son los que conducen al hombre hacia adelante pero contemplemos todo ese mundo ajetreado en torno a nosotros toda esa masa compleja que vibra y se mueve diariamente que es sino un inmenso mecanismo de relojería movido por un resorte por la mañana cuando nos levantamos no podemos evitar notar que todos los objetos que nos rodean están fabricados por maquinaria el agua que usamos es impulsada por energía a vapor los trenes traen nuestro desayuno desde localidades lejanas los ascensores de nuestras viviendas y de los edificios de nuestras oficinas los coches que nos llevan a ellas todos funcionan gracias a la energía en nuestras misiones diarias y en cada una de nuestras búsquedas vitales dependemos de ella y cuando por la noche regresamos a nuestra casa construida con máquinas no sea que lo olvidemos todas las comodidades materiales de nuestro hogar nuestra amada estufa y nuestra lámpara nos recuerdan en qué medida dependemos de la energía y cuando por accidente se produce un parón en la maquinaria cuando la ciudad se cubre de nieve o el movimiento que sostiene la vida es detenido temporalmente de otro modo nos aterroriza darnos cuenta de lo imposible que sería para nosotros vivir la vida que vivimos sin fuerza motriz la energía es trabajo incrementar la fuerza que acelera el movimiento humano significa por tanto desarrollar más trabajo así que nos encontramos con que las tres posibles soluciones al gran problema de aumentar la energía humana se contestan con tres palabras comida paz trabajo durante mucho tiempo pensé y cable me perdí en especulaciones y teorías consideré al hombre como una masa movida por una fuerza observé su movimiento inexplicable a la luz de un movimiento mecánico y apliqué los sencillos principios de la mecánica a su análisis hasta que llegué a estas soluciones sólo para darme cuenta de que me las habían enseñado en mi más tierna infancia estas tres palabras son las notas clave de la religión cristiana su significado científico y su propósito me resultan claros ahora la comida aumenta la masa la paz disminuye la fuerza que retarda y el trabajo aumenta la fuerza que acelera el movimiento humano estas son las tres únicas soluciones posibles para el gran problema y todas ellas tienen un objetivo una finalidad a saber aumentar la energía humana si admitimos esto no podemos evitar admirarnos por lo profundamente sabia y científica y lo inmensamente práctica que es la religión cristiana y por el marcado contraste en que está respecto a otras religiones es de modo inconfundible el resultado de experimentos prácticos y de observaciones científicas que se han prolongado a lo largo del tiempo mientras que otras religiones parecen ser el resultado de un simple razonamiento abstracto su principal mandamiento que siempre es recurrente consiste en trabajar en esforzarse incansablemente de manera útil y acumulativa con periodos de descanso y recuperación en busca de una eficiencia mayor así que estamos inspirados por la cristiandad y la ciencia para hacer todo lo posible por aumentar el rendimiento de la humanidad ahora pasaré a considerar de un modo más específico este el más importante de los problemas humanos la fuente de la energía humana los tres modos de obtener energía del sol primero preguntémonos de dónde viene toda la energía motriz cuál es el resorte que lo maneja todo vemos que el océano sube y baja que los ríos discurren que el viento la lluvia el granizo y la nieve golpean en nuestras ventanas que los trenes y los buques de vapor vienen y van oímos el ruido vibrante de los vagones las voces de la calle sentimos olemos y saboreamos y pensamos en todo ello y todo este movimiento desde una oleada del poderoso océano hasta el sutil movimiento implicado en nuestro pensamiento tienen una causa común toda esa energía emana de un solo centro de una sola fuente el sol el sol es el resorte que lo maneja todo el sol preserva la vida humana y suministra toda la energía humana ahora hemos encontrado otra respuesta para la gran pregunta de arriba aumentar la fuerza que acelera el movimiento del hombre significa derivar más energía solar para los usos del hombre honramos y reverenciamos a esos grandes hombres de tiempos ya pasados cuyos nombres están ligados a logros inmortales que han demostrado ser benefactores de la humanidad el reformador religioso con sus sabías máximas de vida el filósofo con sus verdades profundas el matemático con sus fórmulas el físico con sus leyes el inventor con sus principios y secretos arrancados de la naturaleza el artista con todas sus formas de lo bello pero quien le honra a él al más grande de todos quien puede siquiera decir su nombre al que primero utilizó la energía del sol para ahorrarle un esfuerzo a un ojimo débil ese fue el primer acto humano de filantropía científica y sus consecuencias no se pueden calcular desde el principio han estado al alcance del hombre tres modos de obtener energía del sol el salvaje cuando calentaba sus congelados miembros al fuego de una hoguera que había encendido de algún modo estaba aprovechando la energía del sol almacenada en el material que ardía cuando llevaba unas de ramas a su cueva y las quemaba allí hacía uso de la energía del sol almacenada tras haberla transportado de un lugar a otro cuando le ponía velamen a su canoa utilizaba la energía del sol aplicada a la atmósfera o al medio ambiente no cabe duda de que el primero es el modo más antiguo una hoguera encontrada de manera casual le enseñó al salvaje a apreciar su calor benéfico entonces probablemente él concibió la idea de llevar las brasas a su morada finalmente aprendió a usar la fuerza de una veloz corriente de agua o de aire el desarrollo moderno se caracteriza porque el progreso se ha efectuado en el mismo orden la utilización de la energía almacenada en la madera o el carbón o hablando en términos generales el combustible condujo a la máquina de vapor a continuación se dio un gran paso en el transporte de la energía gracias al uso de electricidad que permitía transferir energía de una localidad a otra sin transportar la materia pero en cuanto a la utilización de la energía del medio ambiente no se ha dado a conocer ningún paso radical hacia adelante los resultados últimos del desarrollo en estas tres direcciones son primero la combustión del carbón mediante un proceso frío en una batería segundo la utilización eficiente de la energía del medio ambiente y tercero la transmisión sin cables de la energía eléctrica cualquier distancia se llegue como se llegue a estos resultados su aplicación práctica implicará un vasto uso del hierro y este metal inestimable será sin duda un elemento esencial en el posterior desarrollo de estas tres direcciones si quemamos con éxito carbón mediante un proceso rápido y de ese modo obtenemos energía eléctrica de una forma eficiente y barata para muchos usos prácticos de esta energía necesitaremos motores eléctricos esto es hierro si conseguimos extraer energía del medio ambiente tanto para su obtención como para su utilización necesitaremos maquinaria nuevamente hierro si llevamos a cabo la transmisión de energía eléctrica sin cables a escala industrial nos veremos obligados a utilizar gran cantidad de generadores eléctricos una vez más hierro hagamos lo que hagamos el hierro será probablemente el medio principal de lograrlo en el futuro próximo posiblemente más de lo que lo ha sido en el pasado cuánto durará su reino es algo difícil de decir pues incluso ahora el aluminio ya se cierne como un competidor amenazante pero de momento además de hacernos con nuevas fuentes de energía es de la mayor importancia hacer mejoras en la fabricación y utilización del hierro es posible hacer grandes avances en estas direcciones que si llegan a realizarse aumentarían enormemente el rendimiento útil de la humanidad las grandes posibilidades que ofrece el hierro para aumentar el rendimiento humano el tremendo despilfarro en la fabricación del hierro el hierro es con diferencia el factor más importante del progreso moderno contribuye más que ningún otro producto industrial a la fuerza que acelera el movimiento humano el uso de este metal está tan generalizado y tan íntimamente conectado con todo lo que concierne nuestra vida que se ha vuelto tan indispensable para nosotros como el aire que respiramos su nombre es sinónimo de utilidad pero pese a la gran influencia del hierro en el desarrollo actual del hombre no aumenta la fuerza que impulsa al hombre hacia adelante todo lo que podría en primer lugar su fabricación tal y como se lleva a cabo ahora está conectada con un preocupante despilfarro de combustible es decir con un despilfarro de energía así pues de nuevo sólo una parte de todo el hierro que se produce se utiliza para propósitos útiles una buena parte de él crea resistencias de fricción mientras que otra gran parte es el medio por el que se desarrollan fuerzas negativas que retardan en gran medida el movimiento humano así la fuerza negativa de la guerra está casi totalmente representada en el hierro es imposible estimar con cierto grado de precisión la magnitud de ésta la mayor de todas las fuerzas de retardo pero ciertamente es muy considerable si la actual fuerza de impulso positiva debida a todas las aplicaciones útiles del hierro se representa por 10 por ejemplo yo no pensaría que es una exageración estimar la fuerza negativa de la guerra tras haber considerado adecuadamente todas sus influencias retardadas y sus resultados en digamos 6 sobre la base de esta estimación la fuerza de impulso efectiva del hierro en dirección positiva debería medirse como la diferencia de estos dos números que es 4 pero si gracias al establecimiento de la paz universal cesase la fabricación de la maquinaria de guerra y todas las pugnas entrenaciones por la supremacía se tornasen en una competición saludable activa y productiva desde el punto comercial entonces la fuerza de impulso positiva debida al hierro se mediría por la suma de esos dos números que es 16 es decir la fuerza tendría cuatro veces su valor actual desde luego este ejemplo sólo pretende dar una idea del inmenso aumento en el rendimiento útil de la humanidad que se derivaría de una reforma radical de las industrias del hierro que suministran las herramientas de guerra se podría asegurar una ventaja similar en el ahorro de la energía disponible para el hombre si se evitase el gran despilfarro de carbón que está conectado de manera inseparable con el método actual de fabricar hierro en algunos países como en gran bretaña los nocivos efectos de este desperdicio de combustible se están empezando a sentir el precio del carbón aumenta constantemente lo que hace que los pobres sufran cada vez más aunque todavía estamos lejos del temido agotamiento de las minas de carbón la filantropía nos exige que inventemos nuevos métodos de fabricar hierro que no implique en un gasto tan bárbaro de este valioso material del que obtenemos la mayor parte de nuestra energía actual es nuestro deber para con las generaciones venideras dejarles este almacén de energía intacto o al menos no tocarlo hasta que no hayamos perfeccionado los procesos de combustión del carbón quienes vengan tras nosotros necesitarán el combustible más que nosotros mismos deberíamos poder fabricar el hierro que necesitamos utilizando la energía del sol sin gastar carbón como un esfuerzo con este fin a muchos se les presentó espontáneamente la idea de fundir minerales de hierro con corrientes eléctricas obtenidas de la energía de cascadas de agua yo mismo he dedicado mucho tiempo a intentar desarrollar semejante proceso práctico que permitiría fabricar hierro bajo coste tras una prolongada investigación en la materia como descubrí que no era rentable utilizar las corrientes generadas para fundir directamente el mineral y de un método mucho más económico